Y doña Marta, todos los días, seguía trabajando para el bienestar de sus tres queridos hijos. ¡Ay, esta casa! ¡Cómo la dejaron! ¡Dios mío! ¡Cada vez está peor! ¡Hijos! ¡Escuchen! ¡Eh, mami! Estaba a meta de rascarme los hongos ahí. ¡Racándote los hongos! Pero escúchame, querido, ya tenés... ya estás por los 41 años más o menos. ¿Vos qué estabas haciendo? Yo estaba leyendo un libro de filosofía, mamá. ¡Miente, miente! Estaba jugando con los videojuegos ahí. Bueno, escúchenme. Se acerca el Día de la Madre y quisiera que mis condecorables hijos, eso quise decir, a ver si se la juegan por la mamá y empezamos a refaccionar un poco la casita. ¡Eh, no, mami! ¡No quiero! ¡Yo quiero descansar! ¡Cállate la boca! Bueno. ¡Eh! Su madre tiene que andar trabajando para darle el comer y darle el pan todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mamá. Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, póngase de acuerdo y a ver si empiezan aquí ahí a picar la pared y me la pintan, ¿eh? Bueno, eh, pero llámalo a Martíncho que nos ayude. Bueno, ya lo voy a llamar. ¡Tincho! ¡Tus hermanos te necesitan! ¡Eh, hay que sacar esa tela araña de allá, chango! ¿A quién es cita de ustedes? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, escuchá, petizón! ¡Petizo! ¡Escúchenme, manga de vagos! ¡Inescrupuloso! ¿Qué te pasa? ¿De cuándo nos hablas así, Bob? Ahora se van a poner a laburar los dos, ¿me han escuchado? ¿Y le van a hacer caso a la mami? Eh, eh, escuchá, Tincho, lo que pasó en el pasado, pisado, ¿no? Pisado van a quedar ustedes y no me hacen caso. Eh, no, no, Martíncho, no hay nada de Martíncho. O sea, pará, pará, eh, no te doy con tu hermano, no te doy con tu hermano, che. ¡Vos! ¡Eh, ay, oh! ¡Te vas a poner a limpiar! Bueno, sí. ¡Y vos! ¡Te vas a poner a secar, ¿me han escuchado? Sí, Tincho, sí, 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 a tus horas, Tincho, pará, no te doy. Y después me limpian bien mi pieza, ¿me han escuchado? Sí, 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 ay, Dios mío. Y vengan, alevántame esa cosa. Sí, 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 sí. Ahí está. Chao. Mamita, ya está todo limpio. Permiso, ay, oigan, me están pegando. Bueno, voy a contar un chiste. Pues que tal es bien, no he hecho un chiste, tío. Dale, ¿cómo estás? Bueno, voy a contar un chiste. A ver, ¿ustedes saben chistes de autos? No. Yo te sé dos mil. ¡Uy, ay, oigan, oigan, no sienten agresivos! ¡Arre, arre! ¡Chata! Tengo un chiste para contarle, paisano. Dice que está dos paisanos y uno le dice al otro, dice, ¡mi mujer se fue! Y dice, el otro le dice, ¡hay cosas peores! ¿Qué cosa peor que se te vaya la mujer? ¡Que vuelva! Dice, ¡ja, ja! ¡Ay, no, para! ¡Esto es nice, ¿cómo es nice? Hola, mis chicas, mis chiquis. Bueno, pues arrancamos con un chistesilio. Bueno, dice que una liebre a una tortuga en una fiesta... ¡Epa, epa! Había una liebre y una tortuga en una fiesta. La tortuga se le acabó el vino y ve a comprar más. Esperen que me olvide el chiste, yo lo tiro. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hola, mi público, querido. Bueno, vamos con un chistecilio. Una liebre le dice a una tortuga en una fiesta. ¡Epa! ¿Que estamos jugando al béisbol o qué? Bueno, ¡epa! ¡Olé, olé! Bueno, dice que una liebre a una tortuga en una fiesta le dice... ¡Tortuga, se acabó el vino! ¡Ve a comprar más! La tortuga se va y vuelve a cabo de un año. La busca la liebre y le dice... ¿Cómo lo quieres, blanco o tinto? ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Más, que ven más! ¿Por qué no me dais? ¡Eh! ¡Los espero aquí! ¡Los espero! ¡Ay! ¡Miedo! Bueno... ¡Eh! ¡Ya no empezaba, pues! ¡Déjeme contar el chiste, pues! Bueno... A ver... Le voy a contar una cosa... Una... Una amiga era peluquera y el marido ponía inyecciones. Los dos se han quedado sin trabajo. Ahora ni corta ni pincha. Miedo... ¡Miedo! No, perdón, perdón... ¿Qué? 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 Ahora sí. A ver... ¿Cuál es el colmo de un libro? ¿Cuál es el colmo? No, no sé, blanco. No me interesa. Que no a Antonio se le caiga la boca. No, perdón. No, pero... No, pero... ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis? ¡Olé, olé! ¡Epa! ¡Empezaron con proyectiles! Bueno, pues vengo al casting nuevamente. Voy a contar un chistecito. Llegan a una casa y, bueno, el sencista, el que hace el senso, por supuesto, le pregunta su nombre, Adán. Y el de su esposa, Eva. Increíble, por casualidad la serpiente también vive aquí. ¡Sí, un momento! ¡Suegra, a la busca! ¡Ay! ¡Ey! ¿Qué pasa, chico? ¡Ey! ¡Pará! Bueno, otra vez yo estoy aquí para contar un chiste. Bueno, ¿no tienen todavía? ¡Espera! ¿Se hacen o son? Bueno, ahora sí, Adán. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? ¡Oh, sí! ¡Sacaboco! ¡Ay, no! ¡Leandro! ¡Leandro! ¿Qué pasa? Escuchá, ya me tienes recontrapodrido, Martín. Le tenemos que enseñar una lección. Sí, sí, sí. A mí también. Ahora, porque crecé un poquito, se me dio a hacer el malo con nosotros. Mira, qué paliza le voy a dar. Y cuando lo vea, le voy a decir que antes era un enanito. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A quién le van a dar una paliza a ustedes? ¡A vos! ¡A vos te vas a dar a decir! Sí, vos no le viste el otro día. ¿A que ustedes me van a ganar a mí? ¡No vale! ¿Qué? ¿Qué? ¿No va a hacer algo? ¡Eso va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! Los muchachos se detienen, ven a amar y no vienes, los muchachos se detienen, no pueden ser... ¡Ey! ¡Ay! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Pero qué hacen! ¡Eh! ¡Eh, mami! ¡Eso no ha pasado! ¡Eso no ha pasado! ¿Pero cómo van a estar peleando entre hermanos? ¿Qué es esto, una joda? ¡Pero eso no ha pasado! ¡Eso no ha pasado! ¡Ninguno, ninguno! ¿Cómo van a estar peleando tres grandulones? ¡Eh! ¡Le está saliendo la virulana por la oreja! ¡Pero caramba! ¿Acaso no se acuerdan cuando yo los tenía entre mis brazos? ¡Años! ¡Noche desvelándome! ¡Para darle la mamadera! ¡Eh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Sí, mamá! ¡Sí! ¡Los días que le cocinaba la papillita esa que le gustaba! ¡Que rica la papillita! ¿A vos te gustaba la de zapallito? ¡Sí! ¿A ustedes dos la de puré con zapallo mixto? ¡Y crema blanca! ¡La bechamel que les hacía! ¡Y les hacía el avioncito! ¡El barquito! ¡Todo! ¡Yo quiero el avioncito! ¡Perdón, mamá! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No me hagan emocionada! ¡Che! Bueno, escuchen, escuchen, no se pongan... ¡Ay! ¡Pará que se me está... Ahí está. No, bueno, les decía, si me quieren hacer sentir bien, quiero pasar un lindo día de la madre con ustedes, pero tranquilo. Nada de peleas. No, no, nada de peleas. Bueno, y vamos a preparar la tele para ver el programa de Tick 3. ¡Entonces, chicos, hay que gozar de la vida! ¡Eh! 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 Voy a gozar de mi vida! A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota. A veces llega la lluvia con esta herida y como va con su manos a cuando sur la parte real. Será que es una esta gente lupa de nuestro歲 que tieneонов A veces llega la luvia, entonces llega la lluvia. Así llega la lluvia, entonces llega la lluvia con mi vida, y a más bakingrea,